El ahora exdirector del Consejo Municipal de Población, Martín Aques Solís, presentó su renuncia ante la Secretaría General del Ayuntamiento, ante los señalamientos en su contra por su conducta inapropiada durante los festejos del grito de independencia. El responsable de la política interna de la comuna, Jorge Alberto Martín Azueta, explicó los detalles de la renuncia del exfuncionario. De lo sucedido, el día 15 de septiembre, por la noche, el señor Martín Aques tomó una decisión y él hoy por la mañana nos hizo llegar una carta de renuncia, donde antes que nada pedía una disculpa al señor presidente municipal, a toda la gente que en este momento pudo haber ofendido. Y Martín, la verdad, mis respetos para él, porque él reconoció que había cometido una falta y él mismo fue el que solicitó su renuncia. La renuncia fue aceptada, ya la tiene el señor Contralor y en ese momento se le da de baja inmediatamente. El secretario general del Ayuntamiento indicó que la falta administrativa cometida por Martín Aques Solís, no amerita una investigación por parte de la Contraloría Municipal, ya que solamente se le pasaron las copas y presentó una conducta no apropiada para un funcionario, lo cual lo llevó a presentar su renuncia. Pues en realidad no fue una falta tan grave, él se pasó de copas, no se controló, en el momento que bajó se equivoca de vehículo, se mete a un vehículo que no era de él, que era del profesor Peraza, pues no robó, no hizo absolutamente nada en ese vehículo, lo vieron las autoridades correspondientes que teníamos ese día en apoyo en la seguridad, lo tomaron y lo llevaron a seguridad público, así como se llevaron a más de 89 gentes esa noche, y pues Martín pagó todo lo que tenía que pagar, salió y como parte del Ayuntamiento, pues él mismo, con su calidad humana que él tiene, tomó la decisión de retirarse y presentó una carta de renuncia. Tenemos que esperar, tenemos que hoy se están haciendo la entrega-recepción por parte del señor Martín, se está entregando toda la Secretaría, la maestra Marisol, la encargada de la Secretaría Técnica de la Secretaría General del Ayuntamiento, es la que la está recepcionando, todos los compromisos y todo lo que se tiene pendiente para seguir dando curso a todo lo que tenemos que hacer en común. Finalmente comentó que todos los funcionarios públicos deben cuidar su comportamiento, porque ante la sociedad son doblemente juzgados, por lo que solicitó a todos los colaboradores del Ayuntamiento que mantengan una buena imagen para evitar problemas, como el del exdirector de Comupo, Martín Aquesolís. Nosotros como servidores públicos, pues sí somos más señalados o la gente se da más cuenta de lo que hacemos todos nosotros. No estoy disculpando a Martín, no disculpo a nadie, pero pues mucha gente a veces se pasa de copas y hace cosas y van, pagan su multa y salen, como cualquier ciudadano, pero cuando eres un funcionario público, pues eres doblemente juzgado. Y bueno, nosotros como funcionarios públicos debemos darle un respeto a la ciudadanía, debemos darle un respeto a nuestro trabajo y el que no tenga la responsabilidad completa ni directamente con el Ayuntamiento en este caso, pues que haga lo mismo que su señor Martín, pedir la renuncia, retirarse un tiempo, arreglar sus problemas personales, arreglar todo lo que él esté pasando por esos momentos y después buscar otra oportunidad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.